Y cuando se dosifica, digo, cuando se dosifica las dosis mayores, perdón, redundantes y horarios más cortos, sí podemos llevar al niño hasta una falla hepática que lo puede llevar a la muerte. Y esto sobre todo porque aumentamos los dudas, bueno, hay mamás que lo usan indiscriminadamente, ¿no? Que es así como, bueno, pues antes de que le dé la fiebre mejor le doy el medicamento a mi bebé. Esa no es una conducta recomendable. Generalmente los pediatras, cuando las mamás acuden con los bebés con fiebre, les pedimos que les den el medicamento la inmensa mayoría de las veces solo si hay fiebre. Porque si tú das el medicamento con un horario estricto, denle usted cada seis horas tantas gotitas, ¿qué va a pasar? Tú no puedes monitorizar cómo ves esa curva de fiebre. Pierdes por completo el control de qué está pasando con el bebé. Porque igual no va a tener fiebre porque lo estás medicando. Pero eso no quiere decir que el niño esté mejor, ¿sí? Entonces siempre recomendamos no automedicar. El paracetamol es el medicamento que actualmente utilizamos mucho más para el control de la fiebre en los niños. Pero hay otros medicamentos como ibuprofeno, este... ¿Qué son los más utilizados, por ejemplo? O los más recomendados. Están muy de moda, ¿sí? Porque son a veces un poquito más fuerte el control de la temperatura, ¿sí? Este, el animesulida, por ejemplo, que tiene un control de la temperatura por doce horas. A mí me parece que son medicamentos riesgosos que las mamás no deben de automedicarse. Sí. ¿Sí? Y por favor, jamás se lo den a un bebé menor de un año. Están prohibidos en niños menores de un año porque pueden intoxicarlos y causarles una falla hepática severa. Entonces, los medicamentos para controlar la fiebre no son chochitos que ricos y me controlan la temperatura. Tienen sus riesgos. Ahora, por ejemplo, para... Seamos prudentes. Por supuesto. Y hay mamás que se van al otro extremo. Entonces, ellas dicen, yo no le voy a dar medicamentos a mi hijo porque yo no confío. Y yo prefiero irle regulando la temperatura. Con esto que comentabas al principio, el bañito de agua tibia, los fomentos, etcétera. ¿Es válido esto? ¿Es mejor esto? ¿O depende del caso? Siempre hay que individualizar. Si tenemos a un bebé que ha sido desde que nació sano, por decirlo así, que no tiene antecedentes de patologías o enfermedades durante su nacimiento y ha tenido un desarrollo normal y no tenemos antecedentes familiares, sobre todo de convulsiones por fiebre. Sí podemos tomar una conducta un poco más pasiva el padre o los padres, ¿sí? Pero si tenemos otro tipo de antecedentes, pues definitivamente no es recomendable. Así, el primer signo de que tenga fiebre el bebé, pues acudir al médico. Rápidamente con el médico. Ahora, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Para este ejemplo de bebé que decías, bueno, un bebé es saludable, ha tenido un desarrollo normal, de pronto se presenta la fiebre, probablemente la podemos ir controlando. Pero hay, bueno, de pronto recibimos consejos que a lo mejor no son los idóneos. ¿Cuáles serían las formas adecuadas de ir controlando estos procesos? Decías, el bañito debe de ser tibio. ¿Agua tibia? Sí, no agua fría, porque esto da una reacción muy violenta. Sobre todo, descubrirlo primero, si es muy pequeñito, generalmente con descubrirlos es más que suficiente. Aunque esté temblando, porque luego ni está temblando de frío y bueno, pues es todo un martillo descubrirlos, ¿no? Sí, pero es una forma que te ayuda a que controle, le puedes dejar la camiseta, pero no lo sobrearropes. Antiguamente las abuelitas que decían, tiene fiebre, tápalo. Para que sude. Y era como meterlos a una olla de tamales, pobrecitos. Entonces la fiebre se iba hasta arriba, si iba a llegar a 38, igual la llevábamos a 40 o 41. Y los niños empezaban a convulsionar, que esa es la, digamos, que la complicación, el riesgo de una fiebre. ¿Es el riesgo más grande? ¿Qué ocurre en el cuerpo? ¿Qué ocurre en el cerebro con una, por ejemplo, con esta situación? ¿Qué ocurre? Bueno, que por exceso de temperatura, las neuronas empiezan a tener descargas incontroladas, ¿no? Y eso se traduce físicamente en una convulsión. La inmensa mayoría de las veces, pasado todo este problema, no nos van a dejar una lesión, ¿sí? No hay un daño permanente. No hay un daño. Siempre y cuando la causa de esa convulsión sea por el descontrol térmico. Sí. Porque también puede tener una convulsión porque está empezando con una meningitis. Y eso es otra historia, ¿no? Eso es otro síntoma. Entonces hay que hacerle caso siempre a un niño cuando hay una convulsión. Entonces decías, el bañito, no frío, sí, quitarle ropita, probablemente no totalmente desnudo. La hidratación es importante. Es importante porque, como decíamos, uno de los mecanismos compensatorios es sudar. Sí. Es sudar y perdemos agua y perdemos algunos electroitos, no en cantidad demasiada, pero sí los perdemos. Y una hidratación adecuada ayudará a un mejor control de la fiebre. ¿Qué otro remedio casero? No sé, ustedes que están tanto en contacto con los niños, con las mamás de los niños, sobre todo, y escuchan una y otra cuestión que llevan a cabo, ya ves, son errores carrafales, muchas veces guiadas por mitos, por consejos de la abuelita. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Bueno, yo creo que alcohol, mucha gente les unta alcohol, no es recomendable. ¿Frontar alcohol, no? No. Que ese es uno de los más frecuentes, ¿sí? Es uno de los más frecuentes, sí. ¿Y bole alcohol en el pechito y en las plantas de los pies, etcétera? No. ¿Por qué la zona? No sirve de nada en realidad. No, realmente no sirve de nada y sí le puede perjudicar al bebé porque nos vamos a retardar en la atención. O sea, cualquier remedio casero que me retarde, que yo médico vea al niño, así es, sí le puede complicar al bebé. Bueno, pues Josefina dice, me gustaría saber las vías por las que se puede medir la temperatura corporal de un bebé y un niño, ya que el pediatra me dijo que la temperatura de ellos siempre es más alta, entonces no es fácil detectar en la fiebre. Bueno, la temperatura normal, tomada en la axila, recto, boquita podemos pensar en ello, pero es difícil hacerlo con los chiquitos. Jamás lo intenten con un termómetro de mercurio, por favor. Como el que acabamos de ver en la cápsula. Jamás en la boca, en un chiquito, porque los muerden y pueden tomarse el mercurio. Entonces, con otro tipo de termómetros como los digitales puede usarse. ¿Qué sucedería, eh? En una intoxicación por mercurio, ¿sí? Entonces, hay que evitar un termómetro de mercurio en la boca. No. Jamás. Lo puede ser axilar o rectal. Yo les recomendaría que ya no los usen en ninguna parte. O sea, realmente no es así como que sean mejor porque disminuye el rango de error, etcétera, ¿no? Digo sí, pero si se te rompe en tu casa, ¿cómo vas a desechar el mercurio en tu casa? Claro. Lo vas a tirar al caño. Sí. Sí, y si no nada más es en una casa, puede ser... Entonces, es mejor elegir los digitales. Contaminamos el agua con el mercurio. Digital, definitivamente. Entonces, bueno, tanto bebés como niños, mejor el digital. Es mucho mejor, pero también hay que situarse en la realidad de que el termómetro de mercurio todavía existe en muchas casas, ¿no? Sí. Entonces, la recomendación es decir, que en un termómetro de mercurio no lo use oral jamás en los niños. Sí. Y vaya cambiando a un digital. Sería bueno. Y bueno, y la variación que ella comenta, o sea, ¿no es la misma temperatura que debe tener un bebé que la de un niño y un adulto? Bueno, quizá la variación se refiere a la pregunta si se la tomó rectal, axilar, oral... Porque la temperatura es igual. No. Si la tomamos rectal, sí es medio grado aproximadamente, un poco más que si la tomamos axilar. Ah, ok. Bueno, pues Silvia dice, tengo un hijo de 13 años, en el mes de abril duró 28 días con fiebre, incluso estuvo internado. Le han realizado estudios y no le encontraron la causa. ¿Cuál es el especialista adecuado para que lo trate y a dónde lo debo de llevar? Yo ya lo vio el neumólogo, oncólogo y el pediatra. ¿Qué recomendación le darías a Silvia? Tiene 13 años tu hijo. Bueno, creo que tendría que verlo además de todo un reumatólogo, porque una fiebre tan prolongada, lo más seguro es que tenga una enfermedad autoinmune. O sea, es una de las causas a descartar. Concepción Cervantes dice, ¿cuál es la temperatura normal de los niños? ¿Es la misma que para los adultos? ¿Es la misma que la de los adultos la de los niños? Sí. Sí. Siempre, cuando la única variación decía si es el trauma rectal. ¿O axilar? Porque cuando a mis hijos les da temperatura, les sube hasta 40 grados centígrados. ¿Eso es normal? Sí. Si tenemos algún proceso infeccioso, sí puede llegar hasta 40 o hasta más. Angélica dice, a mi hijo de 18 años nunca se le nota cuando tiene fiebre. Me doy cuenta que se siente mal porque se le notan los ojos tristes y si lo toco no está caliente, pero cuando le tomo la temperatura la tiene arriba de 40 grados. Mi mayor preocupación es que por las noches se duerme y no lo veo. ¿Qué puede pasar si le da una fiebre tan alta? Por otro lado, mi hijo de 14 años está creciendo y como le llega la temperatura, se desaparece. Quiero saber si está relacionado con su crecimiento o si lo debo de llevar con el médico. Cabe mencionar que no presenta otro síntoma más que la fiebre. Bueno, el crecimiento definitivamente no causa fiebre. Sí, más que nada hay que ver por qué está presentando fiebre. Ok. Ahora, por ejemplo, ¿qué te parece si nos quedamos con esto? Porque es momento de ir a ver la siguiente cápsula donde vamos a ver el termómetro electrónico, que es nuestra otra opción, es la que están recomendando a ustedes. De ahí nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero volvemos. Y nos quedamos con esta de Angélica porque sí es importante. ¿Cuáles serían las formas adecuadas de ir controlando estos procesos? Decías, ¿el bañito debe de ser tibio? ¿Agua tibia? Sí, no agua fría porque esto da una reacción muy violenta. Sobre todo, descubrirlo primero. Si es muy pequeñito, generalmente con descubrirlos es más que suficiente. Aunque esté temblando porque luego ni está temblando de frío y bueno, pues es todo un martillo descubrirlos, ¿no? Sí, pero es una forma que te ayuda a que controle. Le puedes dejar la camiseta, pero no lo sobrearropes. Entonces, antiguamente las abuelitas que decían, ¿tiene fiebre? Tápalo. Para que sude. Y era como meterlos a una olla de tamales, pobrecitos. Entonces, la fiebre se iba hasta arriba. Si iba a llegar a 38, igual la llevábamos a 40 o 41. Y los niños empezaban a convulsionar. Esa es la, digamos, que la complicación, el riesgo de una fiebre. ¿Es el riesgo más grande? ¿Qué ocurre en el cuerpo? ¿Qué ocurre en el cerebro con una, por ejemplo, con esta situación? ¿Qué ocurre? Bueno, que por exceso de temperatura, las neuronas empiezan a tener descargas incontroladas, ¿no? Y eso se traduce físicamente en una convulsión. La inmensa mayoría de las veces, pasado todo este problema, no nos van a dejar una lesión, ¿sí? No hay un daño permanente. No hay un daño. Siempre y cuando la causa de esa convulsión sea por el descontrol térmico. Sí. Porque también puede tener una convulsión porque está empezando con una meningitis. Y eso es otra historia, ¿no? Ya es otro síntoma. Entonces, hay que hacerle caso siempre a un niño cuando hay una convulsión. Entonces, decías, el bañito, no frío. Sí, quítale ropita. Probablemente no totalmente de... Y cuando se dosifica, digo, cuando se dosifica las dosis mayores, perdón, más redundantes y horarios más cortos, sí podemos llevar al niño hasta una falla hepática que lo puede llevar a la muerte. Y esto sobre todo porque comentábamos, no hay mamás que lo usan indiscriminadamente, ¿no? Que es así como, bueno, pues antes de que le dé la fiebre, mejor le doy el medicamento a mi bebé. Esa no es una conducta recomendable. Porque generalmente los pediatras, cuando las mamás acuden con los bebés con fiebre, les pedimos que les den el medicamento la inmensa mayoría de las veces solo si hay fiebre. Porque si tú das el medicamento con un horario estricto, denle usted cada seis horas tantas gotitas, ¿qué va a pasar? Tú no puedes monitorizar cómo ves esa curva de fiebre. Pierdes por completo el control de qué está pasando con el bebé. Porque igual no va a tener fiebre porque lo estás medicando. Pero eso no quiere decir que el niño esté mejor, ¿sí? Entonces, sí te recomendamos no automedicar. El paracetamol es el medicamento que actualmente utilizamos mucho más para el control de la fiebre en los niños. Pero hay otros medicamentos como ibuprofeno. ¿Qué son los más utilizados, por ejemplo? ¿O los más recomendados? Están muy de moda, ¿sí? Porque son a veces un poquito más fuerte el control de la temperatura, ¿sí? El anime zulida, por ejemplo, que tiene un control de la temperatura por 12 horas. A mí me parece que aboca en un chiquito porque los muerden y pueden tomarse el mercurio. Entonces, con otro tipo de termómetros como los digitales puede usar su sedería, ¿eh? Una intoxicación por mercurio, ¿sí? Entonces, hay que evitar un termómetro de mercurio en la boca. No. Jamás. Lo puede ser axilar o rectal. Yo recomendaría que ya no los usen en ninguna parte. O sea, realmente no es así como que sean mejor porque disminuye el rango de error, etcétera, ¿no? Digo, sí, pero si se te rompe en tu casa, ¿cómo vas a desechar el mercurio en tu casa? Claro. Lo vas a tirar al caño. Sí. Sí, y si no, nada más es en una casa, puede ser... Entonces, es mejor elegir los digitales. Contaminamos el agua con el mercurio. Digital, definitivamente. Entonces, bueno, tanto bebés como niños, mejor el digital. Es mucho mejor, pero también hay que situarse en la realidad de que el termómetro de mercurio todavía existe en muchas casas, ¿no? Sí. Entonces, la recomendación es decir, que en un termómetro de mercurio no lo use oral jamás en los niños. Sí. Y vaya cambiando a un digital. Sería bueno. Y bueno, ¿y la variación que ella comenta? O sea, ¿no es la misma temperatura que debe tener un bebé que la de un niño y un adulto? Quizá la variación se refiere a la pregunta si se la tomó rectal, axilar, oral u otra. Porque la temperatura es igual. No, si la tomamos rectal, sí es medio grado aproximadamente, un poco más que si la tomamos axilar. Ah, ok. Bueno, pues Silvia dice, tengo un hijo de 13 años. En el mes de abril duró 28 días con fiebre esnudo. Ajá. La hidratación es importante. Es importante porque, como decíamos, uno de los mecanismos compensatorios es sudar. Sí. Es sudar y perdemos agua y perdemos algunos electroditos, no en cantidad demasiada, pero si los perdemos. Y una hidratación adecuada ayudará a un mejor control de la fiebre. Ajá. ¿Qué otro remedio casero? No sé, ustedes que están tanto en contacto con los niños, con las mamás de los niños, por sobre todo, y escuchan una y otra cuestión que llevan a cabo, ya ves, son errores carrafales, muchas veces guiadas por mitos, por consejos de la abuelita. O sea, ¿qué es lo que no hay que hacer? Bueno, yo creo que alcohol, mucha gente les unta alcohol, no es recomendable. ¿Frontar alcohol no? No. Que ese es uno de los más frecuentes. Es uno de los más frecuentes, sí. ¿Y ponerle alcohol en el pechito y en las plantas de los pies, etcétera? No. ¿Por qué la son? No sirve de nada en realidad. No, realmente no sirve de nada y sí le puede perjudicar al bebé. Y retarde también. Porque nos vamos a retardar en la atención. O sea, cualquier remedio casero que me retarde, que yo médico vea al niño, así es, sí le puede complicar al niño. Bueno, pues Josefina dice, me gustaría saber las vías por las que se puede medir la temperatura corporal de un bebé y un niño, ya que el pediatra me dijo que la temperatura de ellos siempre es más alta, entonces no es fácil detectar en la fiebre. Bueno, la temperatura normal, tomada, en la axila, recto, boquita podemos pensar en ello, pero es difícil hacerlo con los chiquitos. Jamás lo intenten con un termómetro de mercurio, por favor. Como el que acabamos de ver en la cápsula. Jamás. Son medicamentos riesgosos que las mamás no deben de automedicarse. Sí. Sí, y por favor, jamás se lo den a un bebé menor de un año. Están prohibidos en niños menores de un año porque pueden intoxicarlos y causarles una falla hepática severa. Entonces, los medicamentos para controlar la fiebre no son chochitos que ricos y me controlan la temperatura. Tienen sus riesgos. Ahora, por ejemplo, para... Seamos prudentes. Por supuesto. Y hay mamás que se van al otro extremo. Entonces, ellas dicen, yo no le voy a dar medicamentos a mi hijo porque yo no confío y yo prefiero irle regulando la temperatura. Con esto que comentabas al principio, el bañito de agua tibia, los fomentos, etcétera. ¿Es válido esto? ¿Es mejor esto? ¿O depende del caso? Siempre hay que individualizarse. Sí. Si tenemos a un bebé que ha sido, desde que nació sano, por decirlo así, que no tiene antecedentes de patologías o enfermedades durante su nacimiento y ha tenido un desarrollo normal y no tenemos antecedentes familiares, sobre todo de convulsiones por fiebre. Sí. Sí podemos tomar una conducta un poco más pasiva el padre o los padres, ¿sí? Pero si tenemos otro tipo de antecedentes, pues definitivamente no es recomendable. Así, el primer signo de que tenga fiebre el bebé, pues acudir al médico. Rápidamente con el médico. Ahora, ¿cuáles serían estas recomendaciones? Para este ejemplo de bebé que decías, bueno, un bebé saludable, ha tenido un desarrollo normal, de pronto se presenta la fiebre, probablemente la podemos ir controlando. Pero hay, bueno, de pronto recibimos consejos que a lo mejor no son los hijos.